¡No me pendejo! Yo me lo recuerdo cuando me hiciste lo que hiciste. ¡Linda! ¡Hola, mis mis! Yo soy Ingrid. Y yo soy Tali. Y en este video le hicimos una super broma a Astrid, pero de repente llegó Gaby, entonces como que tuvimos que cambiar las cosas, estuvo medio raro. Bueno, vamos a verla y ahorita platicamos. ¿Qué pedo, Mauricio? No sé. ¿Tu celular? Ya está todo bien. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué algo rompenta anda? ¿Tu celular? ¿Qué? ¿Qué pasa? A ver, ven. Es que no estamos saliendo. ¿Tu celular? No se lo hagan. No sé, no sé. ¿Qué pasó? Hoy tenemos una situación que abandona. Cuando fuimos a Puebla, fuimos otra vez. Vimos que hicimos un trío, pero otras pendejas fuimos al hotel de La Chava. Y el martes... Hoy es martes, ¿no? ¿Cuándo regresamos? Al día siguiente. No, 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 es ayer. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? A las dos, por favor, siéntense. ¿Cómo? Ya, ya. Estamos con ayuda. Agarra el pelo, es que te... o que se te baja, ¿sí? ¿Qué quieren? Ayer, el lunes nos mandó un video, güey. ¿Quiere 50 mil o sube el video? ¿Quién? ¿Estabas muy pedo en las dos? Sí, estaban los pedos, güey, la neta. Pero si hoy no estás como responsable. ¿Quién iba a pensar? ¿Y cómo se iban a pensar de aquí? Ay, güey, es que... ¿Cómo te has dado cuenta? ¡Qué tontos videos de ustedes se los haría de mí, no de ustedes! ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? No, puede ser. ¿Dónde están, pues? En pulvera. ¿Y quién es? ¿Y está muy gráfico? Sí, güey, pues es todo. ¿Y cuál es el pedo? Ay, no manches, ya no quiero los gandando junto por ahí. ¿Ya lo vieron? O sea, los gando... Y aparte, sí, que no es la familia, así. También qué oso. Ay, aparte... Güey, pues... Evidencela, como esta pendeja nos quiere... No, aparte, ajá, de... Distorsionar. Ajá, y no va a subir. Ay, no, a mí sí me da. Ay, ahhh... Ah, espachita. Ahhh... Güey, porque ahorita la está pidiendo sin gandarme. ¿Pero tú crees que lo va a ahorrar? Lo va a ahorrar. Igual la grabaron. Pero a ella mismo era solita. Y también le... Le dijeron y todo. Pero fueron con la policía y... Volaron y todo. Pero si en sí que sabemos cómo... O sea, no sabemos dónde viven. No sabemos dónde viven. No. Entonces, ¿alguien lo conoce? No. Ah, es que tú no llegaste. Es que fue una... Estábamos en Puebla, estábamos en un antro. Lo que se me tiene que hacer es que terminamos en un trío. En el hotel. O sea, no era nuestro. Pero pues nunca nos imaginamos... Que había una cámara. O sea, ¿les puso que...? O sea, ¿y iban a comprar con Maña? Pues obviamente, güey. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ya sé! ¿Estás contenta? ¿Estás ocupada? Estoy ocupada. O sea, sí. No sé qué hacer. Pues ya, que lo suban. Pues... Ya, güey. ¿Y él tiene sus números? Yo sé pasar como... Kim Kardashian, güey. Y volvemos a mí, güey. Y volvemos a mí, güey. Ay, no, no, no. Es una parte... Que mi mamá... Ay, no, 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 no. Es que no es tanto a lo mejor ustedes. Es la familia, ¿no? O sea, que lo... Ay, no, no, pues no. Sus papás. ¿Y si le van a dar un segundo? Sí, sí. Ay, no, manches. No, manches, no. No, manches, no. Pero sí son sus caras. Sí. Y... Clarita. Pues la parte... Es que no lo mandó por Snapchat, ya sabes. Videito corto. Pero se borra. Y eso es para que no... O sea, y aparte la calidad está súper buena. Y sí, obvio, se veían las tres caras. Tontas. Tontas. Tontas, tontas, tontas. ¿Qué me les gusta? No me gusta. Estoy emocionada. Tampas, no me gusta. No me gusta. Ya no quiero. Ya que te digas. Ya que te digas. De noche, va. Pero, ¿cómo? Ah, es mujer. ¿Y cómo no grabaron en Snapchat? Pónganme a repetir y graben con otro cel. No pensamos. No, es que en el momento que nos salimos, ya no pudimos darle a repetir, ¿sabes? Y en el momento no pensamos. Fue como, güey, no mames. De que lo quitas de güey. Mándale, güey. No, yo no estoy suena. No estoy suena de que salga. A ver, mándame otro. Y ya, que te manden, ya. Lo grabamos. Ok, en mi se lo va a imaginar. Bueno, lo grabamos, lo ven, se lo mandan, lo borran. Pero y luego, o sí, luego, ¿qué? Pues denuncian, ¿ah? Como yo estoy haciendo otra cosa. Pero para que lo encuentren, güey. Y seguramente el Snapchat es falso. ¿Y no saben nada? ¿Dónde se acuerdan de cómo se llama la chava? Se llama Sandra, güey, pero no sé. Más, güey. ¿Y por qué la grabó? Pues para extorsionar. ¿Por locas? Yo supongo. O sea, nosotras no sabíamos que estaba grabando. Hasta el lunes fue donde veamos. Bueno, eso se dedica, ¿no? Yo creo que eso sí. A tener buena cámara y grabar. Ajá. ¡A mí! No voy a... Alza tus carazones. Sí. No, qué chido vas a hacer. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, no, no! ¡Ya se están bien te escalado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Apa, tu casa ahorita es del revés! Y oye, güey, se lo hacemos y a lo mejor... Ajá. Y no lo borra. Y no lo borra, güey. Que tenga una... Una copia. Eso, ¿cómo vas a saber que lo borro? Exacto, güey, eso se sabe. O sea, güey, yo te pensé, ah, sí lo borro y tanto a tres meses. Oye, niños, ¿saben qué? Otro cien, otro cincuenta. Y es más fuera como que lo quemen después que a veces, ¿no? ¿Ya? Pero es que, güey, o sea, yo no estoy pensando, ustedes, no sé si me das en mi vida, o sea, yo no estoy pensando, güey, todo eso coge. No, creo que, oye, yo lo voy a empezar a ver, güey, porque pues sí, o sea, no mames, un mundo, o sea, güey, Oye, güey, ¿saben qué cogen? ¿saben qué pueden hacer mil cosas? ¿saben? Todas las personas cogen en el mundo. Ay, no, pero ¿qué hace todo un hombre viendo ahí? Yo siempre he dicho esto. ¿Por qué nosotros nos preocupamos de no manches, tienen una foto mía o un video? ¿Las pinches actrices? ¿Les valen madre? Es que, güey, sí, o sea, sí, entiendo esa parte de, güey, qué oso no mames, pero, güey, no están seguras de que lo voy a borrar para empezar. Entonces, así que ya nos encontramos, va, te los damos, pero ya después no saben si las va a pedir más. Y si se los damos, y ya se nos vuelve a pedir en algún otro momento, pues ya, se lo bendice a mí. ¿No bajamos la comida de su día? No sé. ¿Y yo no? No, no. No, yo tampoco. Es que tienes razón, si no me borran. O sea, güey, ¿no estamos a gastar si me da vida lo mezo? O es mejor decirle, ah, va, súbelo. Ah, no, mezo. O sea, tú súbelo. O sea, de que lo vean, no me preocupa. Lo que a mis papás les va a importar más es que tú lo hayas subido. En cuanto a mis papás, lo que mezo está en la red, yo voy a saber dónde vives, quién eres, dónde lo subiste, o no sé. Porque eso sí te lo puedo asegurar. A mis papás no les va a molestar el que yo coja, porque todo el mundo coja y si tú le eres mi pareja, y aquí. O sea, lo que les va a molestar es que una persona externa esté subiendo cosas que son mías íntimas. Es que es la parte fea. ¿Qué? Ya, déjala. Tendría una enfermedad. Tendría una enfermedad. Tendría una enfermedad. No me sueño. Deía a Char. ¿Sí? Sí. Está aquí a Dios. Pero el Chiso Char no sabemos si es de atrás. ¿A qué viene por vuelta? ¿Qué es cierto? Es una broma. Ay, no, me дame. Ve, güey. ¡No me dame pendeja! Yo me lo creo que se me hiciste lo bellísima, güey. No, wey. Te dirás una broma. ¡Easy otra, güey! ¡Esto sí me preocupó, güey! Güey, que miras tus narizitas seca, güey. ¡Perdón! La enfermedad está cabrón. ¡Daby! Sí, Ingrid. ¡No! Yo no vi tu cara. Iba a seguir, pero me acuerdo que yo le dije. está embarazada. Yo pensé que sí ibas a llorar. Yo también. Sí iba a llorar, pero dije no manches, mami. Hola. ¡No! Estúpida. Bueno. Yo tenía uno de calzones. Y no saliste a tu mamá. Bueno mami. Es que no sé nada pues, ya. Sí, dije tengo que inventar algo. No, mami. O sea, yo dije pues ya quedé aquí más X. Pero bueno, lo del video y yo sí dije como perra. Sí, vi tu cara y estás afuera de llorar. Sí, ya tenía los ojos rojos. Bueno, tis, esa fue la broma. Como notaron, llegó Gaby de imprevisto y de embarazada. Antes no podíamos hacerla tan heavy. Y luego como no nos decían nada, solo nos decían ya pues que lo suba, ya pues que lo suba. Entonces saqué lo de la enfermedad y así. Y ahí no se ve, pero Astrid ya estaba, ya tenía los ojos rojos, tapó de salirse de las lágrimas. Y tuve que parar. Sí, pero es que estaba Gaby. Pero bueno, Tintín, si les gustó, no olviden darle like. También pueden suscribirse a este canal, a nuestro canal de vlogs, a nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Y no olviden activar la campanita para que cada que subamos un video, ¡pum!, sean los primeros en verlas. En verlo. En verlas. A nosotras. A nosotras. ¡Los amamos! ¡Mua! A nosotras. ¡Mua! ¡Gracias!